¿Te gustaría hacer algún cambio en tu vida, pero no sabes por dónde empezar? Lo primero que tienes que hacer es tener muy claro qué es aquello que quieres cambiar. Por ejemplo, puede ser tu economía, tu físico, tu salud, tu relación de pareja o tener una pareja. Es tener muy bien definido qué es aquello que quieres experimentar en tu vida. Mira, hay muchas personas que dicen que quieren ser más felices, pero el decir quiero ser más feliz es muy inespecífico. Es muy importante tener concretado qué es eso que tú quieres o que tú crees que necesitas para ser feliz. Y quiero aclarar, yo soy de las personas que cree con firmeza, con certeza, que primero hay que ser para tener. Pero también recuerda, en lo que te enfocas se expande. Y es importante tener bien definido qué es aquello que tú quieres para que puedas experimentar una emoción y un sentimiento. Porque recuerda, la emoción, el sentimiento es lo que manifiesta las cosas en tu vida. Un curso de milagros dice, todo lo que aceptas en tu mente es real para ti. Entonces date cuenta que es tu aceptación lo que le confiere realidad. La vida que tú deseas comienza en tu mente, con tus pensamientos, porque como te decía, tus pensamientos generan emociones. Y qué es una emoción es energía en movimiento. Es esa energía que se moverá dentro de ti para comenzar a manifestar aquello que deseas en tu vida. El problema es que desde pequeñitos nuestros padres nos han enseñado a estar en modo supervivencia. Es decir, estar alertas del peligro que hay en el mundo. Y por ejemplo, nos obligan a seguir ciertas normas o reglas sociales para ser aceptados por los demás. Y esa es una manera de mantenernos a salvo, de mantenernos protegidos. Pero el problema es que vamos por la vida todo el tiempo creando consciente o inconscientemente nuestra realidad a través del miedo, a través del modo supervivencia. Por ejemplo, muchos han elegido estudiar carreras profesionales porque sus padres les dicen que son bien remuneradas, aunque en el fondo no les apasiona. Otros tal vez se casan o tienen hijos, aunque no quieren hacerlo, por la presión que ejerce la sociedad o la familia. Y así hay muchos ejemplos más. A lo que voy con esto es que la mayoría del tiempo estamos creando nuestra vida, nuestra realidad, desde el miedo, desde el modo supervivencia. Y no somos conscientes de que lo hacemos. Es como nos han enseñado que tenemos que vivir el mundo. Constantemente estamos experimentando emociones de miedo de lo que pueda pasar. Y justamente eso es lo que manifestamos en nuestra vida. A lo mejor, no de manera literal, pero sí nos autosaboteamos nosotros mismos. Por ejemplo, hoy tienes la posibilidad de comprarte el auto de tus sueños. Y cuando lo platicas con tu familia o con tus amigos, te dicen que no lo hagas, que es muy peligroso por la delincuencia o que vas a causar muchas envidias. Y tú conscientemente le dices que no te importa y que te lo vas a comprar. Y cuando comienzas con el trámite, a lo mejor para sacar el crédito o el financiamiento para tu auto, comienza a haber trabas en el proceso o se te pierden documentos. O justo cuando ya te decides a comprar el auto, se acaban las unidades que habían disponibles y te tienes que esperar 5 o 6 meses para que lleguen nuevas. O tal vez, algo pasa que el dinero que tú tenías destinado para comprarte el automóvil, lo tienes que ocupar para solucionar ese problema. Se activa el modo supervivencia de manera inconsciente y terminas comprando otro auto que no es el que tú realmente querías. Y todo esto es para mantenerte a salvo. Y después le vas a echar la culpa a tu mala suerte o al destino. Pero date cuenta, tú eres el que crea tu propio destino. También hay ocasiones en el que el miedo es más inconsciente de lo que tú crees y que muchas veces está relacionado con las vivencias de tu sistema familiar. Como por ejemplo, una chica de 18 años que se iba a ir a Europa a festejar su cumpleaños con sus amigas, un día antes del viaje, pierde su pasaporte. Y entonces igual, ella comienza a llorar y echarle la culpa a su mala suerte. Entonces su mamá, como una manera de apoyarla o de consolarla, pide permiso en su trabajo para pasar esos días con su hija. Y pues durante la convivencia, su mamá le platica a su hija algo que nunca le había dicho a nadie. Que cuando ella tenía 18 años y fue de vacaciones con sus primas, uno de sus tíos abusó de ella. El inconsciente es información y no distingue entre la madre y la hija. La información de la madre también está en la hija. Entonces el inconsciente de esta chica la lleva a perder su pasaporte porque tiene la información que realizar ese viaje con 18 años, con las amigas que es igual a las primas de su mamá, corre el riesgo de ser abusada. Y así vamos por la vida, tomando decisiones desde el miedo, desde el inconsciente. Porque recuerda, el inconsciente tiene como principal función mantenerte con vida. Tener muy claro que es aquello que deseas es la llave a la manifestación. No cómo lo vas a conseguir, ni el objeto, ni el dinero, ni el viaje. Es la sensación de que ya lo tienes, de que eso ya es tuyo. Por ejemplo, si lo que tú quieres el día de hoy es tener tu casa propia, no es visualizar la casa de tus sueños, es experimentar las emociones y las sensaciones de que esa casa ya es tuya. Mira, más que imaginarte cómo es tu casa, cuántas recámaras tienes, si tiene jardín o no, lo que tienes que tener bien definido es el deseo de querer tu casa propia y enfocarte en experimentar la alegría, la paz, la tranquilidad que te da ya tenerla. Porque si te enfocas en la forma de la casa, te estás limitando. Tú no sabes si te tocará una casa mucho mejor a la que estás visualizando. Entonces, te recuerdo, como recomendación, en lugar de visualizar aquello que quieres, enfócate en experimentar la sensación de ya tenerlo. Por ejemplo, te puedes enfocar en la emoción y en la sensación que estás experimentando al recibir las llaves de tu casa. Incluso puedes visualizar, puedes observar a tus hijos felices por tener su espacio. Puedes observar a tu pareja con esa paz y con esa tranquilidad en su rostro por ya tener una casa contigo. Enfócate en eso y conecta con las emociones y sensaciones que tienes en ese momento y date permiso de expandirlas. Por ejemplo, esa alegría o esa paz a todo tu cuerpo y a todo tu entorno. Esa emoción es la que va a ayudarte a manifestar esa casa propia. Y no quieras controlar el cómo se den las cosas, porque a lo mejor la vida te lleva por el camino de comenzar a desbloquear tu mente, a desbloquear tus miedos en relación a tener tu casa propia. Y te va presentando información que a lo mejor no recordabas o desconocías de ti mismo. A lo mejor pasan cosas en tu entorno que te activan recuerdos o comienzas a recordar frases o palabras de tus padres en relación a tener una casa. A lo mejor comienzas a recordar cómo tu papá sufría cada mes en pagar la hipoteca de la casa y que por más que trabajaba no podía cubrir ese gasto. Se te va presentando información que te ayude a tomar conciencia de los miedos que puedes tener en relación a tener una casa propia. E incluso puede llegar información de tu sistema familiar. A lo mejor un día un tío, una tía o tus papás te comienzan a platicar, por ejemplo, lo mucho que sufrió tu abuelo de niño cuando su padre muere, ya que cuando su padre muere los hermanos de su papá los corren de la casa. ¿Por qué? Porque la casa no estaba a nombre del padre de tu abuelo. Y entonces comienzas a darte cuenta que a tus tíos, que a tus tías o a varios familiares, a varias personas de tu sistema familiar, les es muy difícil poder tener una casa. E incluso a lo mejor ninguno tiene una casa propia. ¿Por qué? Pues porque en el sistema familiar hay una información de que si tengo una casa, corro el riesgo a que me la quiten. Y así la vida va poniendo frente a ti información y herramientas que te ayuden a desbloquear tu mente y puedas tomar conciencia de esos miedos, creencias o bloqueos que te pueden estar impidiendo el día de hoy manifestar aquello que deseas. Porque con el simple hecho de tomar conciencia de esa programación inconsciente, puedes comenzar a crear o manifestar aquello que deseas. Y te será mucho más fácil comenzar a visualizarte y experimentar la emoción y el sentimiento de tener eso que deseas. No es la ley de atracción, ya que no hay nada afuera de ti que atraer. Es la ley de la manifestación, ya que todo lo que deseas está dentro de ti. Esa es la clave. Ser desde ya lo que quieres manifestar en tu vida. Si lo que quieres es una pareja, comenzar a sentir con todo tu cuerpo la satisfacción de ya tenerla. Si lo que quieres es un mejor trabajo, comenzar a visualizarte con la paz y la tranquilidad de ya tenerlo. Tal vez tu mayor deseo es poder ganarte la vida con aquello que te gusta y te apasiona. Y entonces comienzas a hacer tu trabajo. Comienzas a identificar bloqueos, miedos, creencias inconscientes que te estaban limitando a hacerlo. Y una vez que lo haces, comienzas a visualizarte, a experimentar emociones y sentimientos como si ya lo estuvieras haciendo. Pero tú no sabes cómo la vida va a comenzar a ayudarte a manifestarlo en tu realidad. Tal vez te tienen que despedir de tu trabajo o tal vez tu negocio tiene que caer en quiebra a lo mejor. Y tal vez si eso pasa puedes sentir miedo, te puedes sentir triste o deprimido, deprimida. Pero por eso es la importancia de soltar. Soltar el control de cómo yo quiero que se den las cosas. Desapegarte, soltar todo juicio, toda expectativa y comenzar a confiar en que la vida sabe mucho mejor que tú cómo darte eso que tú tanto deseas. Recuerda esto, cuando sabes a dónde vas, la vida se encarga de mostrarte el camino. Y si en algo te tienes que esforzar, es en tener muy claro qué es aquello que quieres experimentar. Muchas gracias por llegar al final de este video. Si tú crees que esta información le puede ayudar a alguien más, por favor compártela. Y también, si estás interesado en tener un acompañamiento conmigo para poder identificar miedos, bloqueos o creencias que el día de hoy te pueden estar limitando a experimentar la vida que deseas, contáctame. Aquí, en la caja de comentarios, viene toda la información. Yo soy Jesús Miguel Cruz y te mando un fuerte abrazo.